¡Suscríbete al canal! Estamos levantando la restricción que tenía la carrera 23 para que las bicicletas pudiesen movilizarse, ya desde este instante estamos levantando esa restricción mediante el decreto 0282, en el que ya se establece que solo las bicicletas ya pueden circular por la carrera 23. Estamos ya iniciando ese proceso ya teniendo ya todas las ciclorrutas señalizadas con la señalización vertical y horizontal y desde entonces ya empezamos a hacer ese proceso de sensibilización para que tanto los ciclistas urbanos como los conductores motorizados sepan cuál es la forma en la que se deben conducir en esa ciclorruta compartida. En la ciclorruta entonces lo que estamos haciendo ya es legitimando al ciclista como un vehículo más que se va a trasladar sobre las vías, en este caso las vías compartidas, el carril derecho de cada, estas vías que son la 12 de octubre, la Bernardo Arango, la carrera 22, la 23, la avenida Santander y la avenida Lince inicialmente, en el que pues estamos invitando a que todos los ciclistas se comporten como si fuera un vehículo, que respeten las señales de tránsito, que no olviden llevar el casco, que se deben hacer a la derecha el carril compartido y que obviamente en la noche pues utilicen la luz blanca adelante y la luz roja atrás como para poder evitar accidentes y invitar a que los demás actores de la vía pues sepan que ahí va a estar el ciclista urbano. El domito muy bueno, está señalando el casco, está señalando la vista, está señalando el casco.